El 28 de mayo, el día de los mártires de la industria frigorífica, nosotros festejamos y conmemoramos una fecha que para nosotros es histórica. Y a veces, como en este mundo globalizado, vivimos lo mediato, no olvidamos el pasado que, a nuestro entender, construye el futuro. Es importante saber por qué feriado no laborable pago, a raíz de qué, a raíz de la lucha de los trabajadores de la industria, que allá por 1957, 1958, definen en un congreso de la federación que el 28 de cada año iban a paralizar las actividades conmemorando y generando actividad en difusión de estos compañeros que habían dado la vida por nosotros. A partir de esa fecha, todos los 28 de mayo paralizamos las actividades hasta la sexta ronda de consejo de salario, donde en el 2017 recién se defina en un convenio colectivo que ese día sea el feriado no laborable pago para todos los trabajadores de la industria frigorífica. Hugo, para esta jornada, ¿qué tienen planificado? Bueno, arranca el sábado a la hora 15 en la Laguna de las Banderas, frente al escenario mayor, ahí vamos a hacer la actividad para niños, ahí va a haber castillo inflable, bueno, todo lo que es la actividad para niños, se van a dar de refresco, bueno, pancho, todo ese tipo de cosas. Y culmina en la noche con, bueno, con la celebración de los adultos, ¿no? Que es una cena show que hacemos todos los años, donde se nos vio cuartada por la pandemia hace dos años atrás. Y bueno, todos los años nosotros hacemos esta tradicional cena show con todos los trabajadores, donde, bueno, este año volvemos al democrático. El año pasado la hicimos en el central, pero este año volvemos al democrático, como históricamente a Ove Frit la ha hecho, ¿no? Bien. ¿Quiénes pueden participar en la tradicional cena? Explicanos detalles. Y son los trabajadores del frigorífico. Nosotros le hacemos abierta, en este caso, a los afiliados y a los no afiliados, como invitados, vamos a decir. Y bueno, cada afiliado lleva a su compañera, quien quiera que entienda, que invite, ellos los llevan teniendo, obviamente, un aforo razonable, ¿no? Hoy por hoy ya no tenemos más lugar para esto, ¿no? Bien. Robert, comentanos, ¿a cuántas personas esperan para la cena del democrático? Y es un número importante, compañero. Nosotros esperamos la mayor cantidad, evidentemente que se está trabajando fuerte para eso. Y por eso bien lo decía Hugo, definió la actividad, tanto para los niños, con recreación, con juego, todo gratuito. Y a la tarde dejamos con el abuelo y nos vamos a disfrutar en familia, una gran familia de la industria frigorífica, todos juntos en el democrático. Bien. ¿Y cuál es el espectáculo artístico? Hugo, te puede pasar la grilla que... Dale. Y bueno, hay cinco espectáculos ahí en sí, hay cinco espectáculos. Está Fabricio Capó, que está, bueno, Edison Piñeiro, que también es un compañero frigorífico ahí que va a participar. Después tenemos, vamos a decir, como espectáculo central Caribe con K. Tenemos un show de humor, un stand-up, que se va a hacer también, que es Sebastián González, que se llama el loco del semáforo, y todo, creo que más o menos lo conocen por las redes sociales. Y cerramos con Gozamba, el grupo de samba acá local, donde ellos van a estar cerrando el espectáculo. Muy bien. Les deseamos una feliz jornada y éxitos para todo lo que viene. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos en el juego de los niños y, bueno, y en la mayor difusión para todos los compañeros y el saludo fraterno y que tengan un feliz 28 de mayo todos los trabajadores de la industria.